Amor Siempre alrededor Y tú queriendo entender mi corazón Amor gran triunfador sin tener edad Dolor conquistador queriendo abandonar Cuando el querer te enseñe a volver En tu alma estaré, jamás te dejaré Olvidando el perdón Adiós al engañar, olvidando amargura Quien me enseñara otra vez rebelde amor Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor Calor, fuerte calor Sobrando mi querer Valor, tanto valor Mi única mujer Mirando la verdad Por primera vez Esperando amor Ahora que el rebelde amor Te enseñe a volver Adiós al engañar, olvidando amargura Quien me enseñar Quien me enseñara otra vez rebelde amor Adiós al engañar Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor Nunca jamás sentiré tanto amor